Esa vieja que llegó, una muchacha llegó y me dijo que donde quedaba una oficina de donde pagaban las víctimas y desplazados, que porque ella tenía un billete que se lo había ganado y que entonces ella venía a cobrarlo, pero que tenía que hablar con ese abogado y entonces el abogado, que era un amigo de la patrona de ella, que ella es que trabajaba en una finca. Entonces llegó otra señora y le dijo, no, allá no le pagan eso porque el señor le cobra la mitad de la plata, usted tiene que conseguir dos señoras que le presten la cédula para sacar esa plata. Entonces ella dijo, yo le puedo servir y yo le dije, pues yo también tengo mi cédula. Entonces ella me dijo, ah bueno, listo, vamos a tomar un fresco allí. Nos fuimos para la iglesia y nos tomamos tres vasos de agua y luego salimos y ella se fue a hacer un papel a la notaría porque había que llevar alhajas, había que llevar plata y que para saber que uno sí tenía pertenencias. Y resulta de que me dijo que fuéramos a la casa, que porque allá yo tenía, yo le dije que yo tenía mis alhajas, era mi casa y entonces yo fui con ellas hasta mi casa y ellas me esperaron en una esquina y yo saqué las alhajas y me vine con ellas y allí en ese supermercado de la estación, ahí le entregué las alhajas y ellas me dieron para que fuera y sacara la fotocopia de la cédula y yo fui a sacar la fotocopia de la cédula y esperar a una de ellas cuando no apareció y ya me puse como una loca a buscarla en la calle, buscarla por toda parte y yo no la encontré, fui al comando por ninguna parte. Entonces ya yo me fui para la casa y llegué como una loca a la casa y eso, los muchachos míos, ¿qué le pasó mamá? Y yo me dijo, me robaron, me robaron, y yo, ¿cómo así? ¿Quiénes fueron? Le dije, me robaron dos viejas. Entonces yo me dije, pues usted, ¿por qué hizo eso? Y le dije, porque ellas me embobaron, ellas me pusieron como loca. Yo corría por las calles, por todo eso y la gente me preguntaba, Gabriela, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa que usted está así? Y yo le decía, no, nada, nada, nada. Y yo corría por todas partes y yo las viejas no las encontré. Y se llevaron las alhajas, una cadena con dos dijes, cinco anillos y cien mil pesos. Doña Gabrielina, describámosle a toda la comunidad porteña, ¿cómo son estas personas para que no caigan en el robo? Ay, sí, para eso es que yo les he comentado a muchas, ya porque creo que ellas ya como que han hecho eso en varias partes acá en Berrío. Doña Gabrielina, descríbanos cómo son estas personas físicamente, aproximadamente, ¿qué edad tienen? ¿Cómo son físicamente? La una tiene 30 años, esa monada tiene braques, ella es acuerpadita, andan con un bolso café, la otra es una morena, no muy morena, trigueña, anda con un bolsito también terciado y el pelo es negro y mantiene una colecaballo. Doña Gabrielina, ¿en qué lugares se hacen más o menos estas personas? ¿En qué lugar fue que te interceptaron a ti? Pues a mí me encogieron, fue allí en las escalas de la iglesia y de ahí entonces ya vinimos allá para abajo, que es que a buscar la oficina y en la mitad del camino nos devolvimos y ahí fue donde ellas dijeron, no, vamos a tomar alguna cosa allí porque estamos muertas de sed y nos fuimos para allá para la iglesia a tomar el agua. ¡Gracias!